hola buenos días y vamos a ver cómo programar el modo no molestar en el eliminarzo 50 y prime entramos en la aplicación ajustes vamos al sonido donde ya se puede ver que se encuentra no molestar pulsamos a la pestaña no molestar y entramos en programaciones ya existen dos programaciones desactivadas podemos añadir una programación nueva o editar la que ya existe cambiamos el nombre elegimos se va a repetir o no por ejemplo si desde el lunes hasta el jueves elegimos la hora de inicio la hora de finalización si todo está listo podemos volver ya se ha cambiado y se ha guardado una programación nueva pero la tenemos que activar pulsamos al botón a la izquierda vemos la información activado y ahora vemos que va a funcionar volvemos y ahora os quiero mostrar otra programación de no molestar entramos en personas vamos a programar llamadas y mensajes en general cuando activamos el modo no molestar eso significa y lo usamos para no recibir ninguna llamadas ni mensajes para las para silenciar todo pero esa parte podemos cambiar entramos en llamadas vamos a así como aquí vemos en elegir contactos destacados y en mensajes vamos a hacer lo mismo que significa eso bueno eso significa que cada vez cuando tenemos el modo no molestar activado no vamos a recibir ninguna llamadas ni mensajes a pesar de las llamadas y mensajes de los contactos destacados es decir contactos favoritos que podéis elegir en la lista de los contactos pueden ser dos tres cuatro personas más importantes como la familia como el jefe da igual y si y a pesar del modo no molestar activado vais a recibir llamadas y mensajes de esas personas de esos contactos y en cualquier momento podemos volver aquí pulsar al ninguno y bueno eso significa que no recibimos ninguna llamadas no recibimos ningunos mensajes y es todo muchas muchas gracias por ver el vídeo